Lo que hay que felicitar, mi amor, tanto a Karol G por el lanzamiento de ese tema musical, que el video se realizó aquí en San Pedro de Macorís. Sí, sin duda. Y todo el mundo, mi amor, yo lo que digo es una cosa, que todo el mundo cuando salió Hermosén en un... Javi, sí, hermoso. Ajá, salió como en un estribillo de una canción de... De Bad Bunny. De Bad Bunny. Todo el mundo, mi amor, lo felicitó, fue portada de revista. Y esta muchacha, Claudia González, que tiene más de 20 años como profesora de canto y como actriz, mi vida, sale como figura principal de este video y nadie, mi amor, le hace caso. No, no, pero ella es una estrella. Pero por eso te digo, mi amor. No tienen ustedes, haters, desconocedores, que hablar de ella, ella no lo necesita porque ella es una estrella dominicana. Pero hay que reconocerlo. No, pero un orgullo. Sí, pero lo que él dice es que a nivel masivo... Lo que pasa es que ella a nivel masivo no es muy reconocida. Sin duda, sin duda. Entonces el otro muchacho era muy viral en las redes. No, no sé, mi vida, pero entonces por eso estoy diciendo que a Germosé, mi amor, lo pusieron en todos los periódicos, en todos los lados, mi vida. Perdón, señora, yo creo que no... Señorita para ti, porque tú nunca has pasado... Perdón, señorita, gracias. Yo lo que creo es que sin mencionar a Germoso, podemos destacarla a ella porque son diferentes marcas de vehículos. Claro, mi amor, pero si tú me dañas la rutina... ¡Wow! Porque para poder introducir la noticia... ¡Wow! Porque cuando yo la mandé, mi amor, me dijeron... ¡Ay, Claudia! ¡Wow! Y ella mandó a tu nota de voz y todo, señores. Vamos a escuchar a Claudia González, la joven que sale, mi amor, en el video de Karol G, para ver más o menos su... Pregúntale, pregúntale. ¡Eh, Claudia, mi vida, mi amor, mi tesoro! ¿Cómo te sientes? ¡Cuéntalo todo! Ahí está, adelante, Claudia. ¿Para qué a Sara si no lo tienes? La idea es esa. Ajá. ¿Por qué de nuevo? La idea es muy linda. Entonces, sí, ella dice que... ¡Ah, fue a mí que ella me habló a mí! ¡Gracias, Gord! ¡Increíble! ¿A ti? Sí, sí. ¡Ay, qué bonita ella! No, pero es bueno reconocer ese trabajo. Mira, esa joven ha participado en musicales, es profesora de canto, es actriz. Muy dura. Entonces, así que vamos a darle ese cariñito a Claudia, mi vida. Muy dura, muy dura. Hablemos de este video, fue grabado en San Pedro, ¿verdad? Sí, en San Pedro. En SPM. Tuviste que se volvieron unas imágenes virales. Sí, de muchas imágenes. Estaba lloviendo y todo eso. Mi amor, ella estaba feliz entre ese campo. Imagínate tú. Tipa está buena, tío. Entre ese pueblo. Campo y pueblo no es lo mismo. No, no, señor. ¿Por qué? Ese pueblo. No, no, no. Y no mencioné mucho San Pedro. Porque San Pedro probablemente tenga campos. Ajá. Pero donde se grabó el video, creo que fue en un campo de San Pedro. Ah, no sé entonces. Ah, infórmate entonces. No, disculpa. ¿Tiene, mi amor, ahí lo que nos mandó a decir Claudia? Sí, ella nos mandó a decir que nos quiere mucho. Gracias, Claudia. Y que estuvo feliz de estar ahí con Karol. Y te mandó a decir Nerfa que no vuelvas a utilizar ese traje baño blanco. Te queremos mucho, Claudia. Te queremos mucho. Miren, hablando ahí mismo de... Claudia Nerfa se parece. Hablando ahí mismo de merengue, en lo que Claudia nos habla, quiero agradecer a toda la producción de Alberto Cruz Management, quien el pasado viernes me dio la oportunidad de conducir junto a Jorge y Santos la primera fiesta para merengueros. La primera fiesta para merengueros, empezando con los maestros Rubi Pérez y Sergio Vargas. Gracias, amigos de Alberto Cruz, por la oportunidad. Y espero que continuemos trabajando. Me sentí muy contento, muy feliz. La gente de allá, pero déjenme hablar. Pero déjenme hablar, el mío, la gente allá, les envió muchos saludos a ustedes. O sea que, chicos, saludos de todo el público de merengueros en volumen uno para mis amigos de la UCA. Ahí está. Ahí está. Bueno, tenemos entonces a nuestra amiga, la actriz principal, del video de Karol G en la línea pitoniza. Preséntala y conversa con ella. Pero antes, sería bueno como colocar la parte de la canción donde ella sale en el inicio del video para que la gente vea. Ya está, ya está agregada. Entonces, Claudia, mi vida, ¿cómo estás? Cuéntamelo todo. Claudia no tiene minutos. Hola. ¿Aló? Bueno, sí. Claudia no tiene minutos. Claudia. Está allá, señora. ¿Para qué la bendita tecnología? Voy a poner una nota de voz aquí. Bueno, agregamos a Claudia ahí. Más adelante, más adelante. Entonces, señores, siguiendo con la Facultad del Chisme, ustedes saben que este fin de semana a nuevo AA se presentó en Granada, España. Pues, hombres y olé. Ajá. Pues, él estaba, mi amor, en su espectáculo. En la madre patria. La madre patria, en Granada. A mí me encanta Granada. Sí. ¿Tú has ido a Granada? No, no he ido. ¿Y tú? No. ¿Nerfa, tú? A otro tipo de Granada, sí. Ok. ¿Nerfa? Miércoles. Tú, es que ya le hubo. Entonces, después. Porque él respondió de la misma. ¡Ay, Nerfa, te tiró en la... Después interpretativo a la baile. A mí él no me preguntó. Ajá. Pues, resulta, mi amor, que nuestro amigo y hermano Anuel estaba cantando y en un momento él viene y hace un silencio y comienza a cantar a capela una canción. Sí. Pues, al rato le dice al DJ, ¡suéltala! El DJ le tiró otra canción. Ay, no. Ya tú sabes, mi amor, que a Anuel se le cayó el peluquín. El peluquín se le cayó del pique. Y cuando el DJ trató de ponerle otra canción, él le dijo, no, 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 espérate, muchachos. ¿Cómo le dijo a Anuel? ¿Cómo le dijo a Anuel? A Anuel le dijo... Se me cayó el peluquín. Es verdad que ese es que habla Anuel. Pero es un caballo. Pero si se dice que... Mira, entonces, tú sabes lo que atinó a Anuel, mandó al público a que abuchearan al DJ. ¿El día? No, no, no. Sí, como de maldad, como de castigo. Porque el DJ que se equivocó, él mandó a abuchar al DJ. ¿Lo tenemos ahí, Gori? ¿Seguro? Tírala, 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 tírala. Esa rovena, pero tírala. No, 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 no. Está toñando el flow, pero elcito. Oíste, abuchamos al DJ y hablen claro, porque cuando hacen errores así, yo los mando abuchar. Pero el claro, no, 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 espérate, que es una bestia, es un bola. ¿Está un poco conmigo? Ya. ¿Si nos lo mando abuchar? Entonces, Brega, ahí nos damos cuenta. Pero el día, pobrecito, quizás sea un DJ que él tiene en Europa. Está bien, adivina. Guapo, yo me le voy. ¿Quién va a poner la música ahora? Yo me le voy y me llevo mi plato. ¿Y ahora cómo tú vas a cantar? ¿Trapos? Luna, ¿cómo tú vas a cobrar? ¿Eh? No, 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 no. Bueno, jodemos los dos. A Chicho o Severino. No, jodemos los dos. Él busca otro DJ y después quién te va a buscar los cuatro días. Búscate otro Anuel, dale. Él busca el otro DJ y tiene que pasar a ser abociándole al público. Los platos son de Anuel. Tú le sacas más dinero, Brega. Tú le sacas más dinero. Pero si tú vienes y te levadas del escenario a Anuel, ¿qué es lo que él te va a pagar por esa gira? Le saca dinero dos días. Ah, bien. Yo me le paro y me le doy para que sea bacano. Señores, pero ustedes están volviendo locos. Lo que ese DJ se va a ganar en esa... Pero además es un coro de Anuel. No, ajá. Un coro. Pero yo no lo vi con mala intención. Simplemente era una chicha. Una pregunta. Si tú estás presentando a Anuel en Granada, España, y tú vienes y dices, ¿y ahora con ustedes? Es Anuel. Y tú dices algo que a él no le gustó. Y él viene y le dice a todo ese público, abuché en Anelpa. ¿Tú no te vas a guiar? No, fue Anuel. ¿Tú no te vas a molestar? No, es Anuel. Vas a hacer nada. Pero que no. Y como la otra vez fue Verónica que te quitó el micrófono, mi amor. Ahí se te almo el reperpero. Pero es Anuel. Verónica es hermanita mía. Por Dios. Mira, ahí nos damos cuenta que Anuel o no está acostumbrado a que le rompan su guión como su guía de show, o él está acostumbrado a hacerle eso a las personas que trabajan con él. Porque él lo dice. Persona que se equivoca conmigo, yo, mi amor, lo mando a buchar. Entonces, él está acostumbrado a eso. Pero ustedes lo habían visto. Si él está acostumbrado, ¿cuántos videos han salido de Anuel a buchar? Ninguno. Es un prego como quiera. No, pero señor, eso fue un corola. Ya está mandando al DJ hoy a renunciar a estos tigres. Yo lo demando. Yo lo demando por daños y perjuicios. Por daños y perjuicios. Porque quedé loco. Además, la mamá está diciendo el DJ y nadie sabe quién es. DJ Boo. Está bien, pero no, no, no. Yo me pongo DJ Boo y se acabó el problema. Mi amor. Mi amor, y le saco, claro, estratégicamente le saco beneficio a eso. Mi amor, yo no. Yo soy el DJ que Anuel mandó a buchear. Y mira lo que yo hago. DJ Boo. Enseño y digo que fui, mi amor, a donde un psicólogo. Y cada vez que yo hago un Boo, me tiro para la orilla. Boo. Y voy caminando. Entonces, por ejemplo, te digo, Pitonisa, ve, tú puedes venir para mi casa. Coge el Boo. ¡Dios mío! ¡Anuel, eres culpable! ¿Cómo hacer la vaca? ¿Cómo hacer la vaca? ¡Boo! Significa que Anuel, mi amor. Bueno día. Bueno día. Significa que Anuel, mi amor, trastornó a ese muchacho. Es verdad. Yo le saco el provecho de ahí. Yo me le paro y me le voy. Yo me vendo como DJ Boo. Mi amor, eso fue lo que... Eso es lo que yo le estoy haciendo a la tora. Cada vez que yo voy a abrir una puerta, yo siento que la puerta me va a comer. ¿Te creas quedarse traumado? ¿Quedas quedarse traumado? Tenemos el mensaje de Claudia. Viene por Colombia. Tíralo. Vamos a tirar a la brea para que la gente escuche a Claudia. Adelante, Claudia. Tírala. Tú verás. Lo voy a mandar a buchear. ¿Mándalo a buchear? Eh... A los Bú. Ustedes, perdón. Esto nunca me ha pasado. Pobrecito. ¡Un Bú para el productor del programa! ¡Bú! ¡La buchamos! ¡La buchamos! ¡Bú! Pero es bueno que tú digas el nombre para que la gente sepa y no lo contaste más. ¡No, no, no! ¡Un Bú para la gana! ¡No! No ha pecosado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Veía a Isaura con unos ojos verde, verde de la cosa que inventó. Como dice Sabina, no sé qué pasó. De hecho, en los comentarios hay gente felicitándola. Le dicen felicidad después. ¿Eso es un apartamento nuevo que ella tiene? No, porque Isaura ha tenido sacos de apartamentos. Y por este más grande. No, porque yo la vi como de paseo. Fue con los sobrinos y las cosas. Yo no creo que un apartamento la ponga tan sentimental a su nivel. Porque con Isaura estás alta de apartamento. Que ha tenido muchos apartamentos, señor. Ha tenido, no tiene. Exacto. Pero que este es grande. Grandón, don, don. La gente comenzó a especular. Los comentarios en su Instagram son los siguientes. Por ejemplo, voy a leer los primeros 10, 50, 70 comentarios así rapidito. Ok, ok. No mentira. María Chibuda Fuego. Ah, caray. Jonathan Wayne. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Daddy the Camp. ¿Quién más vino a leer los comentarios para uno darse cuenta cuál es la alegría? La gente está chimosa. Andy Desayuno dice, está embarazada. Felicidades. Dice, mi niña bonita. Espero que sea que esté embarazada. Dame contexto. Creo que la gente del día. Tú y yo debemos dejar... Ah, bueno, eso es a mí. Que es la mala costumbre de venir a ver los comentarios. Franklin Castro Drift le desea que ojalá y sean trillizos. Permíteme sentir. Está bien sentir. Y dejar fluir las emociones. Ah, pero que está llorando en la foto. Y ustedes están pasados leyendo los comentarios de esa foto. Lógico, lógico. Sí, pero que... La foto es muy bonita. Isaura es como la canción del nene sin maquillaje. Ajá. Ahí nos damos cuenta que hay una mujer bella que puede hacerlo. Está linda. Que puede salir sin maquillaje. Hay que ver, mi amor, si ella es tirándole a las otras. Que las otras no pueden salir sin maquillaje. Y ella se ve bien. Vamos a leer el caption a ver si tú, Pitoniza, que eres una... Un interpretador. ¿Un qué? Un interpretador. Ahí está. Vamos a ver. Y de repente lloré de alegría. Lloré de alegría. Ahí está mencionando a Dalís Alegría. O sea, que se alegró del premio que vamos a hablar hoy. Claro, porque se alegró, porque todo el mundo acaba a Dalís aquí, pero en Estados Unidos le dan reconocimiento. Sigue leyendo. Sigue. Una palabra más, una palabra menos. Dios mío. Sigue. Sigue. Cada una en su punto. Ay, estoy tirándole a Jessica. En punto. Que quiere ese horario. Que es verdad. Que en punto, mi amor, que se van a la... Pero Jessica y ella va a esa hora. Sigue. Dios mío. Una vaina bonita, por Dios. No, no, no. Mi amor, ¿soy yo que estoy interpretando? Dice ahí. Exacto para tocar la fibra. Ay, Dios mío. La fibra que vende cosas. ¿Quién? La viejita de mi república. Heidi. Que va a lanzar una línea de fibra también. No, pero... Yo voy a acabar esta vaina. La fibra de vida. Termina de leer que voy a llamar Isaura. La fibra más profunda del corazón. Ay, el corazón. Vamos a llamar a Isaura porque esa parte no la entendí. Ni ella. Entonces dice, gracias. Total. Ah, mi amor. ¿Eso fue a Nelfa? Por la foto. No, no. Gracias. No. Por la foto. Cuidado. Al final, mi amor, ella le tiró a su puya a Nelfa. Detente. Gracias. Total. Así que todo el mundo vaya a la UCA, a la página de la UCA, para que ustedes vean a qué se refería Isaura Tabera cuando dice, gracias, total. Yo creo que una tira era Nelfa. Mi amor, pues esto fue... Y fue una tira de... Todo esto, Edi, es para... Perdón. Ay, estoy mal. Perdón. Buenas tardes, Isaura. ¿Están en la UCA? Hola, José, cariño. Hola a todos. ¿Cómo están, chicos? Y ella te coge el teléfono. Gracias por tomar la llamada, José. Te quiero decir algo personal. Yo te cogí el teléfono. ¿Cómo es? ¿Quién fue que preguntó? Estaba buscando en tu Instagram, como siempre, y me sorprendió una frase y una foto que pusiste ayer, que de repente lloré de alegría, y han comenzado las preguntas, las respuestas y las teorías sobre esta foto. Ay, santísimo. Mira, tú sabes que yo creo que a veces uno hace cosas tan simples para uno como ser humano y como persona, que suele olvidarse de la cantidad de personas que te siguen. Yo hice eso como una expresión de agradecimiento y de amor al entorno con quien estuve compartiendo durante el fin de semana. Tuve un fin de semana extraordinario, maravilloso, con mis hermanas, por elección, que son mis amigas de más de 20 años, sus hijos, sus hijas, sus esposos. Nos sentimos tan felices y afortunados. Y yo hablaba con ellas, precisamente, de que damos por centavo todo lo que tenemos, que es gratis. Y es precisamente poder sentir ese calor de la gente que te ama, esa admiración, ese respeto, esa alegría, esa felicidad, hacer anécdotas. Literalmente, en buen dominicano, a jugarse de la risa. Que uno dice, espérate, guapa, se puso a toser por poco y se cae al piso de la risa tan grande. Es uno de los cuantos de cuando éramos niñas. Y fueron sentimientos encontrados, todos de alegría. Y, de repente, lloré de alegría y quise compartirlo. Entonces, la gente... Qué bueno. Tú leíste todos los comentarios, Isaura. Isaura, a ti te casaron. Te divorciaron. Trillizo. Te embarazaron. Te embarazaron. Te dieron trillizo. Dios mío. Te ganaste la loto. Le quitó el horario a Vang. Ya, ya, ya. Por favor, a mí no me hablen de más bodas que yo no aguanto una. Ya, yo, lo que me queda es disfrutar de una buena compañía, de una pareja. Y si usted quiere tener las cosas claras en términos legales, hagamos una compañía. ¡Ay, Dios! Un SRL. Un SRL. Isaura. Yo no aguanto un vestido de novia más. Isaura, ¿qué pasa cuando van a tirar los ramos en la boda que tú asiste? Ay, no, yo me siento. Y digo, salud para ella. Isaura, un abrazo. Los quiero. Nosotros a ti. Ahí está Isaura, señores. Yo quiero que el mundo debe pedir disculpas. Isaura sube una foto normal. Pero yo lo dije, señores. Ya se pasó el fin de semana. La vi compartiendo con unos niños. No lo dijiste. En Radio Guarachita. Búscame el corte. Búscame el corte. Claro que yo creo que ustedes no se escuchan los audífonos. Tienen que escucharse los audífonos. Oigan a mi tía. Tienen que aprender para eso. Son los audífonos. Para que se escuchen unos con otros. Aprendan a hacer radio. O sí lo digan. Oye. Ya ya están aprendiendo. Bueno, ahí está. Ahí está. Soy la luna. Tú eres el primero que no oye. Que le habla por encima a uno. Así que soy la luna. Miren, hay algo más que quisieran tocar en la facultad de D. Sí, mi vida. Claro que sí. ¿Ah, sí? No, no, señores. Y tomando en cuenta que este programa le encanta felicitar y resaltar las cosas bonitas. Claro. En esta semana pasada, todo el mundo atacando a Dalisa Regría. Siempre atacan a Mozart. Pero fíjense cómo, mi amor, le entregan reconocimiento a nivel internacional a esa pareja. En pareja. En pareja, mi amor. Por su trayectoria. Sí. Además de eso, participaron de un desfile de moda vestido de Yanina Azar y todo eso. Así que felicidades para esa pareja. Bien felices. Bien felices. Ella no... Mi amiga Dalisa ni caso le hizo al asunto de la amiga de Nelfa, de Amelia. No, no, no. Ella cogió para allá, mi amor, a recibir su reconocimiento. Le entregaron su premio a ella. Eso no es un premio, Breja. Es un reconocimiento. El reconocimiento es un premio a su trayectoria. No, mi amor. Invocando patrocinio están esas. ¿Cómo así, Nelly? ¿Cómo así? ¿Dueldo premios que te dan un reconocimiento o es buscando que tú le hagas algún favor? ¿O le conduzca un premio al otro al año que viene? ¿O le ha...? ¿Eh? No me diga eso. ¡Ay, yo qué... ¡Ay, feble! ¡Ay, feble! ¡Ay, feble! ¡Maldito! ¡Felices, feble! ¡Felices, feble! ¡Algo quieren de ti! Así que ya tú sabes que te lo vas a pedir. Felicidades, Mozart y su esposa Dalisa Alegría por este gran reconocimiento, por sus destacadas trayectorias en la industria de la artística, en un evento organizado por el gobernador de allá del estado y sus contribuciones a la cultura y el entretenimiento. ¿Sus contribuciones? Sí, por eso te digo. A la cultura y el entretenimiento, porque dan cultura y entretenimiento, porque tú sabes lo que yo gocé con eso de Amelia y ella, de su entretenimiento. Ay, no, ay, no, ay, no. Ella no le hizo caso, hombre, ella no le hizo caso. Y a Amelia... ¿Qué es lo que pasa con...? Bueno, tal vez lo decimos después. No, pero pregúntalo, pregúntalo, dale. No te preocupes. No está bien. Y tú, vea, y tú viste que a Nerfa la metieron en un listado de inestable del medio. Es un disparate. Ay, mi amor, señor, el fin de semana en el programa Aquí se habla español, vinieron, mi amor, y estaba Ana Carolina y le pusieron ocho figuras del medio, inestables del medio. Y Ana Carolina, mi amor, óyeme, el pobre René Castillo, yo le tenía pena. ¿Por qué? Ay, mi amor, la pena que él cogió con esa mujer para que entendiera el concepto de la dinámica. ¿Y cuál era el concepto de la inestabilidad? Porque hay dos tipos de inestabilidad. No, mira, Nerfa, te voy a decir. Aquí se habla español, tiene una dinámica que pone como un ranking. Sí, me malicieron. Entonces, en el caso de inestables del medio, colocan varias figuras del uno al ocho para tú colocar la figura más inestable de ese grupo. Entonces, si tú no eres inestable, yo te coloco en número ocho. Sí, pero también. Porque no eres inestable. Pero hay dos tipos de inestabilidad. Hay una inestabilidad... ¿Por dónde tú te fuiste? Hay una inestabilidad que es laboral y hay otra inestabilidad que es mental. ¿Dentro del trabajo? ¿Dentro? No, no, no. No, no, no. No, 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 porque ella tiene un punto. Hay que aclarar. Dentro del trabajo, tú puedes ser inestable emocionalmente o inestable a nivel de compromiso. A nivel de compromiso en cuanto, por ejemplo, una gente que es inestable a nivel de trabajo es una gente que constantemente está cambiando de trabajo y no dura un tiempo prudente dentro del mismo. Y el que es inestable emocionalmente en el trabajo... Pero me imagino que si es inestable de los medios, obedece para no ahogar en un vaso de agua, el mismo vaso de agua que no nos vamos a ahogar. Entonces, se refiere a lo de los medios. ¿Quiénes estaban ahí? No, ahí estaba Jenny Blanco, estaba Amelia Arcántara, Fogón, estaba Matayuvia... ¿Pero y qué papel desempeño yo ahí? Mi amor, pero oye, si es de atrás para adelante, yo te coloco en el número ocho, la menos inestable, ejemplo. En el número uno, yo coloco a Matayuvia, porque ha sido la persona que más ha cambiado en trabajo. Pero yo no he cambiado de trabajo. Pero mi amor, por eso te coloque en el número ocho, porque eres la menos... Ni siquiera debías de haber estado en ese blanco. Pues vete, quejate con la producción, que aquí soy el español. Pero es que sobre los pobres no encontraron a quien ponen y meten ahí a la pendeja. Bueno, a lo mejor, Nelfa, están utilizando tus primeros años en la capital como punto de referencia. Pero no era que tú trabajabas, sino que tú colaborabas en varios programas. Pero yo tengo un año y medio, ya está. Mira, peor de eso es Ana Carolina, amores. Ella todavía está en el estudio. Muy dura, Ana Carolina, muy dura. Todavía está Ana Carolina en el estudio averiguando. No me hables mal de ella, al favor, muy dura. Bueno, ahí está la situación. ¿Y quién era el menos inestable, entonces? ¿Nelfa, en qué puesto quedó? No, a Nelfa la pusieron como número siete. Como en el cinco, porque ella me puso. En el cinco. Oye, pues tú lo viste. No, 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 no. Pero tú no manda... Yo veo las cosas por pitonismo, porque la manda el grupo. No, pues yo no vi nada. Brea, ¿y tú te diste cuenta que el domingo en el programa de Robertico estaba de invitada Ana Carolina también? Sí. Y adivina, mi amor, que tu compañero José dijo que él es capaz de dejar la UCA para irse para el otro programa. No, 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 no. ¿Él dijo? Eso no, eso no fue lo que yo dije, no. Sí, pero yo lo tengo aquí, ¿no? Y yo lo mandé al programa. Por lo, claro. Por lo, por lo, por lo, por lo ahí. ¿Dijo otro programa o no lo dijo con nombre? No, mi amor. No, yo no dije nombre. A él mismo lo dijo, ni le preguntaron. Yo dije, yo renuncio a Brea para irme con Ana Carolina, pero estábamos hablando. Del programa. No, el corte tú lo traíste mal puesto. Sí. Porque estábamos hablando de un podcast que ella quiere poner. No, pero tú puedes comenzar a trabajar, lo que yo no sé, al otro día. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Tienes el corte ahí, mi amor? ¿Cómo así al otro día? No, te agarro la libreta esta. Ah, no, no, no. No, 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 no. No, 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 señores, no. No, no, señores, no. No, 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 señores, no. Tú puedes arrancar, arrancar a trabajar. Pero él mismo lo dijo. Donde tú quieras. Pero el que se va pa' Villa. Perdió oficina. ¿El problema es al otro día? ¿Eh? No, al otro día no, no pasa al otro día. No, no. Tienes que dar un par de días. Así es. Así es. Tienes que dar un par de días. Sí, pero es una falta de respeto. Claro, pero te dar un par de días porque va a ser viernes. Tú vas a tener esa huella. Es una falta de respeto. No, a mí quédame por lo menos una semana. Mi amor, mira, pero una semana. Porque es una semana. Mi amor. Para que la gente no piense que fue por eso. Y se dice, perdón. Espérate, una falta de respeto que tú vayas a un programa a decir que tú renuncia de aquí de la UCA por irte, mi amor, con Ana Carolina. ¿Y la libreta esta? No, mío, personal. No, mío, no. No, no fue un tema de deschanza, pero te iba a decir, si tú me vas a votar, tienes que darme una semana completa. Y después de votarme, tienes que decir que yo renuncié. En el mañanero no te dieron nada. Oíste. Perdón. No, no, escuchen. Después de que tú me votes, tienes que decir que yo renuncié. Pero después de una semana. O sea, es que... No al otro día. No al otro día, no. Ninguno de ustedes va a salir nunca que yo lo cancelé a ninguno de ustedes. Ok. Primero muertos, que eso. Va a salir que renunciamos, ¿verdad? Totalmente. Bueno, pues entonces tiene que darme... Eso dijo Lisbeth. ¿Cómo así? No, que le hicieron un comentario y ella respondió que ni muerta. Que ni muerta vuelve. No, que ni muerta utiliza un manejo. Brea, ¿quiere escuchar lo que dijo José? Ya. Sí, por favor. Bueno, lo escuchamos... Ahí está. Adelante. Sí, Ana Carolina, que te gustaría que estuvieran ahí contigo en el programa. Ay, ya. Dios mío, fabuloso. ¿Cómo es que se llama el morenito? Oye, eso no sabe el nombre. José Matos. Puede ser José Matos y puede ser tú. Ay. Vamos, pues ya no sé. No, pero yo renuncio a la uca. Pero va el nuevo hombre. No, pero el viejo hombre. No, el nuevo hombre. Ese hombre, ¿eh? En la cara. ¿Eh? Yo renuncio a la uca. Pero mira, te quería que limpiaste ahí tú. No, fuera de coro. No, mira. No, no, no. Mira, de verdad, tengo que decirlo. Me sedujo. Ajá. Me sedujo. O sea, tú... ¿Tú sabes qué mujeres? Podemos hablar de eso. Hay mujeres que tú crees que están enamoradas de ti. Oye, los tígueros no se confundan. Pero... Ana, ella es una chica que tú la miras y tú dices, wow, está por mí, José. No, pero ella mira así. Pero fíjate, Bría. Él lo vio. Bría, fíjate, ella viene y dice, sí, ¿cómo que se llama el morenito? Sí, el morenito. ¿Por qué sabe el nombre de José? José. Ay, José, me le recoge... ¿El recogebate del mañanero? No, no, no. ¿Y recoge el cable del mañanero? No, de la uca, de la uca, conchale. Aquí le decían el recogebate. Pero de la uca, yo no tengo el mañanero, maestro. Había una que me estaba mirando así, en estos días, como coqueto o mentol. Sí, era la uca, era la uca. Yo creo que yo no le he dicho insulto de él. El show que los tiene haciendo show en las redes.